Muy buenas a todos, soy DJ Maher, esto es La Verdad nos hará libres y en este videoprograma os vamos a hablar de los resultados de las elecciones en Galicia. Comentaremos los resultados de estas elecciones y los compararemos con las elecciones del año 2008. Se habla de mayoría absoluta del Partido Popular, pero los más media no nos dan las cifras reales en cuanto a pérdida de votos de los partidos mayoritarios y en ningún medio de manipulación hablan de la alarmante cifra de las abstenciones, votos en blanco o nulos, y de eso es de lo que vamos a hablar en este videoprograma. El Partido Popular ha resultado vencedor de estas elecciones con un 28% de los votos, o mejor dicho, han obtenido mayoría absoluta con lo que 3 de cada 10 personas han votado. Un dato alarmante también ha sido el de la abstención con un 35%, el PSG ha obtenido un 12% de los votos y el BNG un 6%. Una buena noticia ha sido la subida de AGE con un 8% de los votos, pero este resultado da 41 escaños de los 75 posibles al Partido Popular. 18 escaños al PSG, 9 al AGE y 7 al BNG. Si comparamos los votos de este año 2012 con los votos del año 2008, las cifras son más alarmantes si cabe. El PP con una pérdida de 135.000 votantes ha conseguido 3 puestos más de representación parlamentaria que en el año 2008, y la bajada de 230.000 votantes del PSG no se ha visto reflejada en el reparto de los escaños, con una bajada solo de 25 parlamentarios a 18. Una buena noticia ha sido la subida de AGE con 183.000 votantes más que en 2008. También hay que hablar de la pérdida de 125.000 votantes del BNG con respecto al año 2008, pero de la cifra de la que no se habla en ningún lado, es la de las abstenciones, con una subida de 150.000 personas con respecto a 2008. También hay que destacar la subida de 10.500 votos en blanco y de más de 23.000 en los votos nulos. ¿Pero por qué el Partido Popular ha aumentado sus escaños en 3 en el Parlamento Gallego si ha perdido votos? Pues muy simple, es la ley electoral. Tal y como está establecida la ley electoral en España, solo con 28 personas sobre 100, uno de los dos partidos mayoritarios consigue mayoría absoluta. El resto de esas 100 personas se tienen que aguantar y resignar con el voto de otras 28 personas. Los partidos mayoritarios han celebrado estas elecciones y no han dejado de usar la palabra democracia. ¿Pero acaso la opinión de 28 personas se impone a la opinión de 72 personas que opinan lo contrario? ¿Eso es realmente democracia? Es normal que visto lo visto, esas 830.000 personas que han decidido abstenerse de las votaciones piensen que no están representados por la clase política actual y decidan no ir a votar. ¿Votar en blanco o nulo? Pero eso al final favorece a los de siempre, a la clase política actual. Entonces tenemos que aprender de todo esto y con lo poco que nos queda por decidir nuestro futuro, cuando sucedan elecciones, ir masivamente a votar. Un partido como Izquierda Unida, AGE, Amayur, Bildu, Compromís, etc. Partidos políticos que si obtuvieran el suficiente apoyo ciudadano, conseguirían ir cambiando la situación política actual bajo nuestro punto de vista. También hay que hablar de esas 653.934 personas que al parecer, como su voto demuestra, están de acuerdo con las políticas llevadas a cabo del PP. Están también de acuerdo con la subida del paro en Galicia y también con los recortes en sanidad, educación, cultura, subida de impuestos, rescate de bancarios, fraude, estafas, robos, etc. Hay que mencionar las decenas de noticias que salen de Feijó y sus trapicheos, de las cuales parece ser que la gente le entra por un oído y le sale por otro. Cabe de esperar de que si compras los medios de manipulación, como así ha hecho Feijó con el periódico de la voz de Galicia, dándoles una subvención de 20 millones de euros, consigas que esas 650.000 personas te vuelvan a votar. Pero siempre se ha sabido que las personas que votan a la derecha de este país van a ir masivamente a votar siempre. Caigan rayos, relámpagos y tornados. Van sí o sí. Y gracias al descontento de la izquierda actual, además de la no representación de la misma, al final los que ganan son los de siempre. Así que esperemos que de todo esto aprendamos todos y consigamos que esta ley electoral fraudulenta se quite y desaparezca los partidos que nos han robado nuestro futuro. Si te gusta este videoprograma, recomiéndalo, compártelo y suscríbete a nuestro canal para futuros videoreportajes. En breve subiremos un videoreportaje sobre las elecciones vascas. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis, la verdad nos hará libres, gente.